Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, Sandra, ¿cómo andás? Estamos en el último micro antes de las vacaciones. ¿Qué tal, Angélica? Sí, este último micro y justamente es para convocarlos a la marcha, lamentablemente, a un año de la muerte de Mónica Jara, que se cumple el 12 de julio. Porque recordamos que la explosión fue el día 29, donde tuvimos una gran marcha y estuvo presente Norma, la mamá de Mónica, exigiendo junto a nosotros, también como Aten Capital, que haya imputados responsables, como son Estorioni, quien estaba como ministra de Educación en ese momento, y el mismo gobernador Omar Gutiérrez. Ellos son responsables de esta situación y también exigíamos a Cetera un paro nacional, porque la problemática que vienen transitando las escuelas no solo es privativa de lo que sucedió en Aguada San Roque, sino que también en las escuelas del país y en las escuelas que tenemos en nuestra ciudad y en la provincia. Entonces, el 12 de julio, digamos, hay una movilización en Barda del Medio, donde se va a descubrir un mural y, digamos, nos preparamos para acompañar a los que estén presentes, pero teniendo fuertemente el reclamo, digamos, de justicia ligado a las condiciones laborales, ¿no? Sí, justamente, se realiza el martes 12 la marcha a las 15 horas en el puente que une Barda del Medio con Vista Alegre, y se va a descubrir también un mural con la convocatoria de la familia y, obviamente, de Aten Capital ese día para encontrarnos. Y los convocamos a todos los que quieran estar, presenciar y acompañar en esta marcha y en este recordatorio. Va a ser una marcha distinta porque se van a arrojar flores al río, digamos, una cuestión muy emotiva que tiene que ver con la familia. Así que convocamos a participar. Siempre viene en alto la responsabilidad política de Estorio Nibutierrez, como vos bien decías, y también pensando que a la vuelta de las vacaciones ya vamos a estar con noticias de convocatoria de asambleas porque es necesario organizar la lucha de conjunto, ¿no? Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Así que muchas gracias, Sandra. Gracias a vos, Angélica. Y como decías, sí, es necesario la participación y la democracia en Aten y para mantenerla justamente las asambleas donde participamos todas y todos y podemos expresarnos y generar una convocatoria, un plan de lucha a las distintas falencias que hoy va teniendo la educación. No solo en infraestructura, sino también en la imposición de esta reforma educativa que hasta el momento no muestra que mejoren nada ni las condiciones de los trabajadores ni de nuestros estudiantes. Bueno, muy bien, gracias. Un buen descanso a todos los trabajadores de la educación. El 12 de julio movilizamos y nos encontramos a la vuelta. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.